Este es tu canal, partida de Clash of Clans, estrategias avanzadas, entre mibles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. Hola Majetes, bienvenidos al canal by Mr. Luis. Yo soy Mr. Luis y nos encontramos en Sentencia, con la cuenta de Mr. León, de Minino, de Gatito, que ahí le tenemos miau. Ahí tenemos la cuenta de León, desde aquí un fuerte abrazo, además una de las personas que lideran nuestra familia en Bomb Beach. Así que si queréis y buscáis algo de Bomb Beach, también encontraréis a Sentencia allí. Y ya sabéis que Sentencia es un clan plural, que está en Clash Royale, en Bomb Beach y en Clash of Clans, no solo en Clash of Clans. Entonces, ¿qué más? Deciros lo que vengo diciendo siempre, importante, para que esto crezca, compartir, compartir, darle like, darle like, darle like. Decirlo a vuestros amigos, tenéis 40 amigos conocidos en el clan, más seguro que conocéis otros clanes alrededor de vosotros. Primos que juegan a Clash of Clans, sobrinos que juegan a Clash of Clans, vecinos de la comunidad que juegan a Clash of Clans. En el colegio e institutos también hay gente que juega a Clash of Clans, todos. ¿Has visto a Mr. Luis? ¿Has visto los ataques de Mr. Luis? ¿Has visto los sorteos? ¿Has visto los torneos? ¿Has visto los Jonas de la semana? Ja, 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 el calvo este, cómo nos hace de reír. Bueno, total, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy estamos con un ejército particular. Hoy estamos en una sección que llevo trayendo desde hace algún tiempo, de ataques efectivos. Esos ataques donde hay que ser muy, 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 muy malo para fallar. O para no conseguir la victoria. Este ataque que os presento hoy es el clásico de 13 dragones con 4 rayos y un terremoto. ¿Vale? Centinela, Reyes al máximo. Estamos en TH11, pero también vale para TH10. Y TH9, que estáis de subida de copas. Me explico, de subida de copas porque se trata de efectividad. ¿Caro? Sí, es muy caro. Pero bueno, oye, que estos días con el bug este de Supercell, de gemear el ejército por una gemita... Oye, no está nada mal, ¿eh? De hacer 13, 12 dragones así por una gema. Oye, se puede hacerlo. Lo que pasa es que tendréis que esperar a los Reyes. No obstante, vais a ver que en este ataque, en muchas ocasiones, no se utilizan ni los Reyes. ¿Por qué? Porque es súper efectivo. Vamos a ver al majete este. De hecho, además, fijaros que el último ataque que lo han hecho a él ha sido con dragones al 5 y ha sido un 62%. Pero vamos a centrarnos en los de él en ataque. ¿Y cómo ataca Mr. León? Pues Mr. León, mi Nino, ataca de esta manera. Lo vemos. Ahí estamos. Uy, bueno, que lo voy a dar a compartir. Bueno, pues ahí estamos, esta repetición. ¿Cuál es el truco de este ataque? Pues fijaros, el truco es cepillarnos dos antiaéreos, ¿vale? Y entrar por esa zona. Directamente intentar entrar hacia el pollo. ¿Vale? Fijaros que el pollo es lo que puede hacernos complicar otra vez el ataque al ser una defensa, a día de hoy, la defensa que a lo mejor más problemas puede traer. El castillo lleva también tres globitos que se van a ir adelantando y van a ir abriendo camino. Fijaros que cuando rompa ese cañón, todas las palomas estarán en el centro. El pollo caerá, los sopladores caerán, las ballestas que aunque estaban planas también caerán y directamente se centrarán ya en el ayuntamiento. El hechizo o la curabilidad de los reyes del cercinela y bueno, pues ya está, un 42% sigue con las palomas mensajeras funcionando y soplando, soplaré y soplaré y tu casa derribaré. Y ahí fijaros como pues va poco a poco avanzando y poco a poco haciendo y deshaciendo. 45% vamos a buscar las dos estrellas, al final León busca simplemente copas, con lo cual realmente pues lo que busca aquí es hacer un 50% y ahora mismo por ejemplo darle habilidad a los reyes y cortar el ataque. Seguramente la corta ya no, ah no, no ha cortado, bueno pues mejor, bueno pues seguramente cortaría el ataque o sigue por ahí pero ya no le queda nada para hacer esas dos estrellitas y chimpun, se acabó. 9 copitas para él que son muy ricas. Vamos a ver otro ataque más para que veáis que todo sigue su secuencia lógica, vale, en este caso es un porcentaje alto, un 67% vale y vamos a ver como lo hace. Bien, tatatatatata y tatatatata. En este caso que entran directo al... no creo que entran directo, ah, está ahí. Sí, sí, va a entrar directo al... 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 al castillo dejando el pollo lejos, vamos a verlo. Ha elegido en esta ocasión entrar, vale, ya sé por qué, entrar directamente porque estaban todos los antiaéreos en aquel lado para poder también zumbar ese antiaéreo, Con lo cual, ya lleva 3 antiaéreos zumbados y arriesga que el pollo le esté dando durante toda la partida En contra, no tiene más antiaéreos en toda la aldea Desde el momento que caiga esa defensa, ese inferno, fijaros que ahora van a empezar a limpiar muchísimo porcentaje Muchísimo, muchísimo, muchísimo porcentaje las palomas alrededor del ayuntamiento Sigue tranquilamente el centinela que todavía no ha dado el poder, lleva 37%, ahora es cuando sana, fijaros Y ahora supongo que empezará rápido, ahí viene con el rey y la reina porque sabía perfectamente él que se le iba a quedar solo el ayuntamiento Pelaete en medio y antes de que se mueran todas las palomas y que el águila de artillería empiece a apuntar a los reyes Pues le da ya a, empieza a tirar los reyes para poder ir abriendo esos muros que tanto cuestan Así que nada, va abriendo muros tranquilamente, pim pam pim pam, las palomas siguen limpiando 60% y las palomas todavía queda alguna por ahí Y bueno, pues nada, los reyes ya van entrando Queda un muro, a ver, a ver, desde ahí le enchufa la reina, fenomenal Pues la reina le enchufa desde ahí, sin problema Da al poder, majete, ahí está No, da al poder, hombre Da al poder, cárgatelo ya y vámonos Eh, no, pues parece que no Que le gusta el riesgo a Minino Y ahora sí, termina el ayuntamiento Le va a dar al poder Nada, está esperando Total, le da igual Pues dice, pues a farmear un poquito de elixir Así que ahí está Eh, termina 67%, dos estrellas Otra vez una sobrada total de León Ya habéis visto que también el que le atacó a León Eh, era una sobrada Y, eh, tengo una repe Tengo una repe que no he podido traer De, eh, un ataque con dragones Que con seis dragones hacía más de un 50% Un, una persona también, un miembro del clan No he podido traerlo Lo voy a traer, eh, no en los Jonas Sino voy a traerlo en, eh, en En un capítulo especial O, bueno, voy a ver si lo meto aquí también Que está bastante divertido Así que nada, seguimos Otro, eh, más Igual, directamente hacia el pollo Lo habéis visto Le sale un dragón del, del castillo aquí Dragón contra dragón Vamos a hacerlo un poquito más grande esto Y bueno, pues nada Vamos a ver cómo se va, eh, haciendo Poco a poco con la aldea Ahí está, eh, la rabia que lleva Para llegar rápidamente Al, al águila de artillería Está haciendo mucho daño Un soplador que está en el otro lado Pero bueno La sanación del centinela Para que vayan acabando Poco a poco esos, esas palomas Se van a centrar ya en el ayuntamiento Ese ayuntamiento va a caer En cuatro soplidos Porque además le está ayudando el centinela Uno Dos Tres Y nada El cuarto soplido se lo vas a dar tú Sí Y le va a dar el golpe de gracia Ese dragón En el cuarto soplido Y nada Pues ahora habrá que buscar El 50% Con los Eh, reyes Con los reyes Por el otro lado Vamos a ver Aquí está aquí abajo La reina y el rey 48, 49 Y 50 Pues venga Dale caña Ahí Le da al poder Le da al poder también Y ahora sí Corta para preservar los reyes Parece ser que había atacado Con anterioridad Bastante rápido Así que Eh, fácil, ¿no? Vamos a ver si el ataque de defensa Del otro también es más o menos igual 29 trufas Que le ha quitado Aldea defensiva de León De Minino Que está recibiendo daño Rayo otra vez A los A los antiaéreos Rayo a los antiaéreos Nada Este lleva Tres rabias, ¿vale? Así que nada Eh, palomitas Al 5, ¿vale? No son al máximo No son al máximo Y aún así Ha conseguido Un 62% Falla de diseño Pero además Para que veáis Que realmente es una tropa Que está Muy, 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 muy Muy fuerte Además Tuvieron una Eh, una más Es decir Le subieron un nivel más En la última actualización Y bueno Pues oye Del 5 pasaron al 6 Fijaros como están Estas palomitas Que ahora con la sanación Se van a cepillar A la A la reina Que siguen entrando Tranquilamente En cuanto caiga al inferno Fijaros que el inferno Es lo único Que le puede hacer daño Y ya no se lo hace Eh, ¿cómo defendernos Contra las palomas? Antiguamente Funcionaba Muy bien Tener las infernos En único objetivo Pero cuál es el problema Que el ponernos las A día de hoy Las infernos En único objetivo Hace que el resto De ataques De globos O de Eh Eh Hay tirapiedras Boleros O mineros O en fin El resto de ataques Sea regalar Dos Incluso pasarlo mal Hacia las tres Así que De momento Las palomas Eh Muy bien Fijaros 59% Eh Ahí está la reina Que tiene todavía El entera Y el centinela Pero bueno 61% Y eh No ha tenido Ningún problema Así que nada Oye Enhorabuena Chinito Chinito Y enhorabuena A Jorge A Mister León Eh Por estos ataques Minino Eres un crack Así que Eh Nada Hasta aquí Ha sido El ataque De León Así que nada Chicos Eh No hay más Espero que os haya Gustado el vídeo Estos ataques con dragones Probarlos Es caro Es caro Elixir Porque al final Realmente Por ejemplo Hacer este tipo De ataques Vamos a ver Lo que cuesta Pues cuesta La friolera De 689.000 De elixir Si estáis farmeando Porque os sobra muchísimo elixir Y queréis negro Os va a valer Pero si no Va a saliros Realmente caro Así que chicos Nada más En recordaros Darle al like Compartir Decirlo a vuestros amigos Instituto Universidad Colegios Eh Comunidad de vecinos Eh Primos Amigos Familiares Y sobre todo A la gente del clan Conoces a Mr.Luis Siga a Mr.Luis Y así conocerás Los últimos Y mejores ataques Sin más Me despido Adiós Adiositos Este es tu canal Youtube Partida de Clash of Clans Especias avanzadas Entre miles Y hay espadas Clash Royale Jugador top Gamer Youtube By Mr.Luis